¿Qué tal familia? Bienvenidos al video de hoy Hoy lo prometí de deuda como lo prometí a algunos de mis suscriptores Voy a explicar como fue que yo hice el botón de bronce de YouTube para mi canal Recuerden que este botón lo hice yo a mano No es que YouTube me mandó ese botón ni que YouTube le va a mandar un botón a ustedes Sino que yo lo considero como algo bien chulo Que usted puede hacer para usted mismo representar su logro Tú mismo puedes trazarte una meta en tu canal Y en este nuevo año quiero animarte a que te trace esa meta Puedes ponerte a llegar a tus primeros mil suscriptores O tus primeros cinco mil, o tus primeros diez mil, o tus primeros cien A la cantidad que tú quieras, tú te propones eso Y de acuerdo a eso te hace un botón para tú mismo premiarte Y tenerlo de recuerdo por el logro que hiciste Que al fin y al cabo fue mucho trabajo y fue tu trabajo Y si no sabes de qué botón hablo, pues hablo nada más y nada menos que este botón Este, uh, hablo de este botón De este botón al que estoy hablando El botón que hice de bronce Ya usted sabe Ok, pues te voy a mostrar los materiales que vas a necesitar Vas a necesitar un spray de color bronce como este Miren esto que está aquí Este fue el que compré para pintarlo Ahí está, vean el mismo color El spray necesitarás Vinil, si decides hacerlo como yo Vinil es un papel como este que te estoy enseñando Que es un material que se pega Que es de color, tú puedes coger color que quieras Y allí yo hice las letras con eso Esas letras que ven ahí El logo de YouTube, etcétera Lo hice con eso Pero les voy a informar Que pueden hacerlo con También pueden imprimir Las letras de la computadora en un papel Y pegarlo con EGA Ese es mi consejo Porque yo no sabía que iba a durar tanto Que iba a tardar tanto Haciendo eso Las letras solamente Duré eternidad haciendo las letras Como tres horas Y mire que fea me quedó La suerte que era solamente para hacer video Y tripear Y por darme un logro Hecho en casa con mis propias manos Y por último necesitarás Una linterna Yo sé que muchos están preguntando ¿Para qué la linterna? Pues para nada Solamente yo por molestarlo Y lo último que van a necesitar es El material para crear el botón Que está allá adentro Lo están viendo Que está dentro del marco Ese botón Ok, pues ese material no lo tengo aquí Miren, está en blanco No lo tengo aquí Ya que ese material solamente lo conseguí en el taller Donde trabajan con eso Un taller de autos Pero mi consejo es que lo pueden hacer Con masilla O cualquier tipo de material Que sea así engomado Y que se le pueda dar forma Y lo pintan con el spray que les dije Y le echan un material que se llama Bueno, aquí le dicen Jeclia No sé cómo le dirán ustedes Yo no sé cómo es Yo no brego con eso Así que no sé Entonces Eso le da brillo Le da el brillo Que parece como un espejo Como de plata Como de verdad Entonces Lo último que hace el marco Lo que están viendo El marco aquí Esto Esta parte Pues La hacen Yendo a un lugar donde la hacen Le tienen que pagar Para alguien Para que se la hagan Y quede así de profesional Yo no sé hacer eso O se buscan un cuadro en su casa Que esté viejo Y le sacan todo lo que tienen dentro Y allí colocan su botón Ustedes escogen Entonces Esos son los materiales Que tú necesitas para hacerlo Ya saben que puedes sustituir El ferrel Que fue el material que yo utilicé Lo puedes sustituir por masilla O barro O barro Puede ser barro también Pero barro De que se trabaja En los talleres Alcillas O también el yeso Que es lo que se pone Cuando usted rompe un brazo O te rompe un pie Puede utilizar cualquiera De esos materiales Y pintarlo bien Entonces mi consejo Para que ya le de la forma Y lo haga Y lo termine Es que empiece haciendo el botón Primero haga el botón Le da la forma Búsquese una foto En su computadora O en su celular De como se ve el botón En realidad Porque puede ser Que le quede mal Y si usted no es Un buen artista En eso Busque a un amigo Que sea artista Que tenga manos artísticas Que se lo haga bien A mi no me quedó Igual En realidad Se ve muy bonito Pero no está idéntico Como ese verdadero botón Así que Yo lo quise hacer rápido Para enseñárselo a ustedes Pues wow Está bien bonito Me quedó muy lindo Pero ustedes ya saben Utilicen sus recursos Sus amigos Que sepan mucho Si usted sabe Hágalo usted mismo Píntelo bien Colóquelo bien Tómese su tiempo Consígase el marco Que es lo más importante Compre uno O que se yo Imprima las letras Para que le salga Más profesional Búsquela en Google Que en Google Te encuentras Como se ve exactamente Un botón de YouTube Idéntico Y así lo puede imprimir Y pegarla con EGA En el cristal Las letras se pegan En el cristal En el cristal No adentro Adentro Lo único que va adentro Es el botón Las letras pegan en el cristal Ya ustedes saben Hasta aquí este video Les invito a que se suscriban A mi canal Hacemos videos bien chulos Que les van a gustar Tutoriales de guitarra Videos sobre redes sociales Hablamos de todo un poco Siempre respondo Sus mensajes Lo que sea De este lado Tienen un amigo Y sean parte de mi familia Si aún no lo es Porque te estás perdiendo De mucho Así que suscríbete Y creo que eso es todo Si no se me queda más nada Ah el video lo hice así Bien informal Con el celular en la mano Porque Ouch Pero porque hoy estoy un poquito Vago Y como que no quería Encender todas las cámaras Y los equipos Y no estoy en el estudio En mi casa Que es donde grabo los videos Estoy en mi oficina Donde trabajo Así que ya ustedes saben Nos vemos Bye Y